La Secretaría de Gestión de Riesgos presentó el Plan de Articulación y Función del Sistema de Emergencia, sistema que se busca evitar que un accidente leve arriben tres o cuatro ambulancias, desprotegiendo a otras áreas. Luego descentralizada la información, poder hacer el despacho de las ambulancias y del cuerpo de bomberos, dependiendo de la zona donde se produzca el accidente. Además se trabajará con la Jepatura Municipal de Tránsito, que iniciará con los operativos de control para quienes no den permiso inmediato a los carros de los bomberos y las ambulancias, las mismas que irán acompañadas por agentes civiles de tránsito. Y va a ir también un agente civil de tránsito. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos que implantar la nueva cultura de gestión de riesgos. La multa a quien no cede el paso a las ambulancias y carros de los bomberos consta en la ley de tránsito. Con multa del 15% de una remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 4.5 puntos de su licencia de conducir el conductor, que ante la sirena, ante el toque de sirena, de baliza, no se da el paso a estos vehículos. Carla Swin, delegada de la Gobernación de Loja, manifestó que para marzo del próximo año se contará con el sistema integrado ECU-911 y ahí se reunirán todos los organismos de prevención de riesgos y emergencias. Esta distribución se la ha hecho temporalmente, como es de su conocimiento, tenemos previsto para marzo del 2014 contar ya con el sistema integrado de seguridad ciudadana ECU-911, donde estarán reunidos todos los organismos de seguridad y prevención de riesgos, así como de emergencia. Juan Rojas, coordinador de gestión de riesgos del Ministerio de Salud Pública, manifestó que en el Cantón Loja se cuenta con 11 ambulancias, las mismas que serán distribuidas de la siguiente manera. Tenemos tres unidades para poder asistir a la parte centro de la ciudad. En el sector norte hemos considerado destinar una de nuestras unidades del Ministerio de Salud Pública para que va a ser base en el destacamento del Cuerpo de Bomberos. En el caso de la base sur del Cuerpo de Bomberos nos está sirviendo como punto eje central. Ellos también tienen una unidad de atención prehospitalaria, una ambulancia que nos va a ayudar a cubrir todo ese tipo de demanda. Para Informativo Visión, Paulina Pucha.